¿No te estoy perdido? ¿Por qué se ve así como? ¿No? 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 No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que estuve en tu alma Que pena me da Saber y acligarte si ya no Ya no queda nada Solo una pobre canción No vuelvas por mi llata Y hace rato que te extrañar Mi salva para un hijo No sé para qué volviste No sé para qué volviste Soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo 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 No sé que venís buscando, llorando, 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 también no olvidarme, amor. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada, solo una pobre canción para vueltas con mi guitarra que hace rato que me extraña. Mi sonora, mi sonora, mi sonora.